Te presentamos la grabadora de audio Zoom H6 La H6 es un sistema de grabación de audio portátil para cualquier producción audiovisual La Zoom H6 cuenta con conectores XLR híbridos, es decir, podremos conectar cables XLR y cables de línea La Zoom H6 cuenta con un sistema de cápsulas intercambiables que nos permitirán usarlas para diferentes grabaciones ambientales Cápsula XY de 90 y 125 grados Cápsula Mid-Sight o MS para grabación estéreo Y cápsula de expansión XLR En la parte frontal contamos con controles de ganancia y atenuador pad de menos 20 decibeles Antes de iniciar, ajusta los niveles en cero para evitar saturación en los audiovisuales Para encender la grabadora mantenemos hacia abajo el botón Hold Una vez encendida podremos apreciar la interfaz general de grabación En la pantalla principal de la grabadora podremos observar información como nivel de grabación, nombre del archivo, duración o timecode, tiempo de formate de audio y nivel de batería Para acceder al menú de configuración damos clic en el botón menú de la parte derecha de la grabadora Y en la parte superior encontramos el botón Scroll para navegar entre los menús Por ejemplo, para habilitar el Phantom Power damos clic en el menú Phantom Damos clic Y seleccionamos los canales que queremos habilitar con Phantom Power Para regresar entre los menús damos clic en el botón Menú La Suma H6 cuenta con dos salidas para monitoreo, ya sea con altavoces externos o con audífonos personales En la parte izquierda de la grabadora contamos con controles físicos para la salida de audífonos Cuenta con un puerto USB 2.0 que nos permitirá usar la grabadora como interfaz de audio O conectarla directamente a nuestro computador para descargar los archivos La Suma H6 es un sistema de grabación que nos permitirá realizar capturas de hasta 96 kHz a 24 bits Si ingresamos en el menú Rec Format podemos ajustarlo a las necesidades de nuestro proyecto En el menú Input and Output encontraremos opciones adicionales Tales como filtros de ecualización para cada uno de los canales de entrada Y ajustes de control de dinámica como compresión y limitación Antes de iniciar cualquier proyecto es necesario formatear nuestra memoria SD Para ello vamos hasta la parte de abajo de los menús Damos clic en el menú SD Card, en la opción Format y listo Con esto estamos listos para iniciar a grabar Para ello armamos los canales dando clic en los botones e indicadores de entrada Damos clic en el botón Rec, ajustamos los niveles de grabación Y una vez hayamos terminado damos clic en el botón Pause para detener la grabación Armar los canales es lo que se conoce como dejarlos listos para enviar su señal a grabación Si estos no están habilitados el sistema directamente no nos permitirá grabar Así que tendremos que habilitar los botones e indicadores para poder iniciar nuestra grabación No olvides hacer uso del kit de accesorios como el cortavientos o Dead Cat Para obtener mejores resultados con las cápsulas intercambiables La Suma H6 es un excelente sistema de grabación de audio portátil Que te permitirá grabar desde el zumbido de una abeja hasta el despegue de un avión Y ahora sí, podrás grabar sonido como un profesional Gracias por ver el video